Entonces, ya después de la entrega de estos reconocimientos y condecoraciones, se retoma el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la resolución que declara el 18 de diciembre como Día Nacional de Migrante. En este momento, escuchamos la intervención del asambleísta Juan Fernando Flores. Las luchas históricas que han tenido que llevar. Y cuando se habla de migrantes, no se puede dejar de reconocer tanto a quienes han tenido que salir como a quienes han tenido que llegar. Y este es un tema que es importante, colegas legisladores. En esta Asamblea Nacional, la vemos seis asambleístas representantes del exterior. Y algo que yo rescato de eso es que dentro de los tratamientos de los temas cuando se tratan de migrantes, las ideologías, las diferencias políticas, son las que quedan de lado para entender que existe una sola realidad. Los ecuatorianos en el exterior no se miden por si son de derecha, si son de izquierda, si representan a un partido, si apoyan a un gobierno o apoyan a otros. Los ecuatorianos en el exterior simplemente con ver nuestro tricolor en algún lugar reflejado, nos enorgullece porque es lo que nos llena. Y el poder decir con ese mismo sentido, somos ecuatorianos. Y eso es lo que yo más rescato de quienes migran. Eso es lo que yo más rescato de quienes han tenido que vivir esa realidad. El entendimiento de lo que es ser ecuatoriano. Y cuando venimos acá a la Asamblea Nacional, ese debería ser el sentido de cada uno de los puntos que nosotros asumamos. Cada una de las leyes que nosotros tratamos. Y entender de que cuando se coloca ese tricolor por delante, podemos llegar a tener más puntos en común que diferencias. Y que eso es lo que nos debería motivar. Aquí hay personas y asambleístas que han mencionado que estos temas no son importantes. Que estos temas no son de interés. Y que además, ¿para qué opinar de esto si ya no están ni siquiera en el país? Pero colegas legisladores, hay algo que muchas veces olvidan. Y es que cuando hacen mención hacia eso, esos ecuatorianos también son de sus provincias. Esos ecuatorianos también son parte de la representación que ustedes tienen que dar. Y sí, los asambleístas del exterior no hemos sido muy bien entendidos en la Asamblea Nacional. Porque terminamos siendo una mezcla entre asambleístas nacionales, pero apegados a una circunscripción. Pero que tenemos una realidad en las provincias de donde venimos. Y que eso no nos separa. Entonces, yo ahí sí quiero hacer un llamado, colegas legisladores. Y es que entendamos que la realidad de los ecuatorianos que viven en el exterior, no puede ser nunca echada a menos. Al igual que la realidad de los migrantes de otras nacionalidades que decidieron hacer vida en este país. Porque si años atrás, si hubiese entendido que las realidades migratorias que estábamos viviendo en nuestra región tenían que tener respuestas fundamentales para poder hacer que la sociedad entienda que eran migraciones que no ocurrían porque decidían salir de sus casas, sino que se veían forzados a tener que huir de sus países, no hubiésemos tenido episodios tan tristes y lamentables como lo que representó el gobierno anterior del expresidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos en el exterior, para ustedes, colegas legisladores, somos bien vistos. Los ecuatorianos en Argentina y en Chile son profesionales reconocidos en el área de la medicina, al igual que en Brasil. Los ecuatorianos que están en Venezuela, en Colombia, son reconocidos porque son honrados y trabajadores. Los ecuatorianos que están en Centroamérica son reconocidos porque emprenden e invierten en esos países. Y habla al menos de esa realidad porque es la circunscripción que represento. Pero estoy seguro que si los asambleístas de Europa o de Estados Unidos mencionan por qué somos reconocidos los ecuatorianos en el exterior, nos vamos a dar cuenta de que tenemos elementos positivos con los cuales tenemos que sacar adelante a nuestro país. Declarar el 18 de diciembre el Día Nacional del Migrante es una acción positiva. Y en eso debo felicitar a la colega Esther Cuesta, porque la decisión que se ha tomado va de esa visión. No es una visión ideológica, no es una visión que responde a un partido, no es una visión que responde a un interés particular. Responde a que justamente los ecuatorianos, sin importar dónde están, en cualquier parte del mundo, cuando vemos ese tricolor nos sentimos honrados. Pero aquí también hay que hablar de algo que muchas veces asumimos de la migración. Creemos que la migración es sólo aquel que decidió salir del Ecuador hacia afuera. Pero aquí también ocurre migración interna. Y colegas legisladores, tenemos que trabajar en función de eso. Porque la migración interna también tiene sus consecuencias, positivas y negativas. Pero los ciudadanos que se ven forzados a migrar de sus provincias a otras, también tenemos que empezar a darles respuesta. Porque aquí la costumbre que se hizo era que las grandes ciudades y las capitales eran la solución. Pero con eso, eso trajo un decremento para las ciudades y los poblados que muchas veces no tuvieron la oportunidad de salir adelante. Así que en los procesos de migración interna nosotros tampoco nos podemos quedar callados. Aquí el reconocimiento tiene que ser en general a todos. Porque la migración ocurre en el punto donde uno tiene que por una situación ir a buscar mejores oportunidades en otro lado. Y estoy seguro que muchos de ustedes nacieron en una provincia, pero quizás tuvieron que estudiar en otra. Tuvieron que trabajar en otro lugar. Y eso también es parte de lo que es la migración. Así que la migración no es algo menor, colegas legisladores. Y hoy no es solo el tratamiento de esta resolución. Hoy aquí están también otros planteamientos dentro de la agenda parlamentaria. Incluso está la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley. Y lo que yo les quiero llamar la atención es a que justamente busquemos todos aquellos y los conductores que permiten responder a esas necesidades sin dejar de lado el que aquí tenemos que trabajar para 18 millones de ecuatorianos, pero también para quienes decidieron hacer vida en el Ecuador. Es el momento de que como Asamblea Nacional empecemos a responder a estas necesidades. Pero no solo con temas de ley. Y aquí hay un tema que quizás en el siguiente punto, y con esto concluyo, estimado Presidente, lo podremos entrar a profundidad. Las consecuencias de los errores en las tomas de decisiones y en la falta de políticas públicas del Estado ecuatoriano están generando hoy nuevos procesos migratorios que, a diferencia de otros años, están colocando en mayor vulnerabilidad a nuestros ciudadanos y ahí tenemos que responder. Así que en función de ello, como representantes de los ecuatorianos en el exterior, no podía dejar de hablar sobre este tema. De reconocer que hay que hacer un trabajo en conjunto como Estado. Pero que además tenemos que ir un poco más allá. Y la invitación es que justamente, porque esa es la gran pregunta que hoy nos hacen los medios de comunicación, qué va a hacer la Asamblea en el año 2023, enfoquemos los temas esenciales para mejorar las oportunidades a los ecuatorianos, a que justamente no solo busquemos soluciones para la migración de quienes hoy deciden salir del Ecuador, sino también de quienes en nuestras propias provincias tienen procesos de movilización interna. Desde nuestro lado, el respaldo a esta resolución, nuestro reconocimiento a los migrantes, a los ecuatorianos en el exterior, a los extranjeros en el Ecuador y a todos aquellos que quieran construir patria. Porque la patria no solo lo hace donde se nace, sino donde se lleva un país en el corazón. Muchas gracias.